Hola amigas, nuevamente les saluda la chef Laura Sandoval con una nueva receta. Las chicas me han solicitado hacer una receta ligera. Vamos a utilizar por supuesto nuestro aceite Olmeca Light, el nuevo salidito del horno, Olmeca Light Té Verde. Nuestra receta va a ser muy sencilla, sabrosa y nutritiva. Vamos a utilizar el nuevo pan Dink, que es este que ven por acá. El pan Dink es 99% integral y también hay 5 cereales para los que les gustan más. Hay dos opciones. Vamos a hacer una rica ensalada con bastantes hojas verdes. Vamos a utilizar tomates cherries, unas mandarinas que nos va a dar ese toque cítrico. Vamos a hacerle a la ensaladita un aderezo de fresas. Le vamos a dar un toque a nuestra ensalada con almendras. Y a nuestro panito lo vamos a hacer con pollo, a la ensalada también, o sea que siempre vamos a utilizar un mismo ingrediente en dos recetas. Le vamos a poner cebollita y un queso light, completamente ligero, para que coman rico, coman sano y por supuesto nunca dejen de cenar. Para todas nuestras amigas que nos han escrito en el muro de la revista Entre Nosotras, queremos compartirle esta rica receta. Tanto el sándwich como la ensalada que vamos a preparar lo vamos a hacer con pechuga de pavo y vamos a hacerlo para las que se cuidan, para las que quieren adelgazar un poquito. Y cualquier sugerencia que tengan vamos a subir siempre la receta al muro de Facebook y si tienen alguna consulta nos la pueden hacer por este mismo medio. Vamos a empezar entonces con nuestro pollito. Y lo vamos a freír un poco. Por supuesto vamos a utilizar nuestro rico aceite Olmeca Light, que nos da belleza y nos da bienestar. Este por supuesto aceite no nos va a cambiar para nada el sabor, simplemente nos va a dar ese toquecito de más propiedades. Vamos a freír nuestro pollito. Bueno chicas y con la magia de la televisión tenemos listo ya nuestro pollo frito que vamos a utilizar en nuestro Tings para hacer una comida ligera. Lo podemos usar para almuerzo, aquellas que están cuidando un poco y queremos tener una dieta baja en calorías. Todo lo podemos utilizar tipo light. La mayonesa, la mostaza es un condimento que tiene muy pocas calorías. La mayonesa tener cuidado de que sea light para que tenga muy poquito aceite. Vamos a utilizar cebolla morada, que eso le da un sabor muy rico y es un buen antioxidante. Y por supuesto nuestro pollo, que esté muy bien frito. Aquí utilizamos un condimento que se llama pimentón español. Este condimento nos da un color y un sabor muy rico al pollo para que no queden... Que a veces me dicen que la ensalada no le sabía nada o que el pollo no me sabía nada. Pueden utilizar pimentón español, que lo encuentran como pimentón o como paprika. Y también por la magia de la televisión, ya tenemos también nuestro pollo para la ensalada partido en cuadritos que sean del tamaño de bocado, porque no lo vamos a comer en ensalada. Vamos a empezar entonces, nuestro pollito ya está. Esta facilidad de este panito es que lo podemos utilizar así como lo vemos, en forma fría. Lo podemos meter al horno o lo podemos poner en una plancha o en una parrilla. Vamos a empezar poniendo en un lado, esto sí muy al gusto de ustedes, untando la mayonesa. Que sea light, por favor, para que sea completamente ligero y sobre todo si lo queremos de cena, que nos quede una cena ligera, rica, rápida y que no vayamos a la camita con el estómago vacío. Que así como se dice que no debemos de dejar de desayunar, tampoco debemos de dejar de acostarnos con el estómago vacío. Vamos a servirnos nuestra pechuguita de pollo. Las cebollas las puse en limón, porque a muchas nos encanta la cebolla, pero nos gusta que no esté tan ácida. Entonces para quitarle esa acidez o a veces hasta amarga, porque la cebolla morada es un poco amarga también, la ponemos en un poco de limón. Esto también va muy al gusto, si a ustedes les gusta. Yo me traje por acá un quesito light para ponerle queso. En este mismo juguito del pollo, vamos a cocinar un poquito, así que ligeramente, nuestras manzanas. Solo para darle el toquecito de ese sabor del mismo aceite o el meca light que nos dejó el pollo. Solo las vamos a adorar un poquitín. Nos va a dar ese saborcito. La manzana, por la fibra que tiene, es increíblemente antioxidante. Como ven hasta nos da un colorcito exquisito. Y las podemos agregar, no tengan miedo en agregar frutas o verduras a los panes, a los wraps, a las tortillitas. Como siempre les he dicho, la nueva tortilla de ahora es la lechuga. Podemos hacer esto mismo haciendo unos envueltos de lechuga. Vamos a adorar un poquito más nuestra manzana. Agarra ese colorcito del pimentón. Y entonces sí, la vamos a agregar a nuestro sándwich de pollo. Vamos a ponerle dos para que esté más rico. Ahora sí, esta tiene una hermosa tapadera. Vamos a ponerle un adornito. Como siempre les digo, el detalle en la comida es muy importante. Servir un plato limpio. Con un detallito, a los chicos, a los grandes, creo que eso a todos nos encanta. Vamos a hacer una facilita mariposa. Son naranjitas, unas uvas. Y listo. Como ven, es bastante fácil. Lo podemos hacer en la noche. Las mamás que trabajan y llegan a la casa a prepararles a los chicos algo rápido y nutritivo, por supuesto. Lo podemos hacer con verduras. Lo podemos poner en una sanguchera. Lo podemos hacer con atún, abrir una lata de atún, ponerle mayonesa, mostaza, bastante limón. Hacerlo con atún. Hacerlo con puras verduras. En fin, con lo que a los chicos y a la familia les guste. Ahora vamos a hacer una rica y nutritiva ensalada. Con diferentes ensaladas. Aquí hay beluga, hay diferentes espinacas, diferentes ensaladas. No hay que hacer que la ensalada sea aburrida. Hay que ponerle color principalmente, porque si nosotros nos sentamos a comer así, a veces sentimos que estamos comiendo como puro pasto. Pero ahí van a ver cómo la vamos a decorar y el color hace que nos dé más apetito. Esta creo que es suficiente. Vamos a echarle unos tomates cherry. El tomatito pues siempre nos da sabor. Este tomate es todavía un poquito más dulce que el tomate normal. Si les gusta la cebollita, aquí también la podemos incorporar. Esta cebollita está, como les dije, con un poquito de limón. Ahora si les gusta el vinagre, también podemos incorporar aquí un poquito de vinagre. Le vamos a poner mandarina, que le va a dar ese toque cítrico a nuestra ensalada. Aparte nos va a dar mucha vitamina C. Y no sé si sabían, pero la mandarina nos ayuda a que no nos den calambres. Para todas aquellas que se cuidan, que les gusta hacer ejercicio, que caminan, que van al gym, pues coman mandarina. Aparte que les va a quitar esa, les va a dar saciedad, que eso hace que no nos dé hambre tan rápido. Y por supuesto, unas fresitas. Como ven, los colores, los ojos somos mucho de colores. Le vamos a dar suficiente, aportar suficientes colores. Le vamos a agregar un poquito de almendra. Para darle más vistosidad a nuestro plato. Y aparte es una semilla con mucho nutriente. Y por supuesto, el toque completo. Para que sea, ya sea que tenemos esto o tenemos una rica ensalada, le vamos a poner el toque del pollo. A mí para la ensalada sí me gusta el pollo salpimentado nada más. Es decir, la forma en que lo cocinamos, con sal y pimienta. Si les gusta ponerle, le podemos poner paprika, igual como hicimos en el pollo del teens. O le podemos poner mostaza. O las hierbas aromáticas que ustedes prefieran. Y con esta ensalada, vamos a hacer un aderezo bastante rápido, bastante rico y siempre utilizando fruta. El aderezo, le pusimos aquí una taza de yogur de fresa. A su preferencia, mucho mejor si buscamos el que sea bajo en calorías. Le agregamos una cucharadita de vinagre. Aquí yo ya se la agregué. Y le vamos a agregar trocitos de fresa. Es un aderezo distinto, nos va a dar muchísimo sabor a la ensalada. Nos va a hacer más alegre la ensalada y por supuesto que a los chicos les llame mucho más la atención. Bueno chicas, hemos concluido estas ricas recetas. El teens de pollo light y esta deliciosa ensalada donde incluimos también el pollito dándole un toque de mandarina. Y por supuesto, haciéndole un aderezo delicioso de fresas. Utilizando por supuesto para cuidarnos nuestro nuevo aceite Olmeca Light Té Verde. Que nos da salud y nos da bienestar. Nos da muchas propiedades dos en uno. Recuerden amigas que pueden poner sus opiniones por favor en el perfil de la revista Entre Nosotras. Y si se animan a hacer alguna de las recetas, por favor compartan con nosotros su foto o sus comentarios en el perfil. Mi perfil también es Laura Sandoval. Allí me encuentran cualquier comentario o duda que tengan, estoy para servirles. Por favor no dejen de cocinar con aceite Olmeca Té Verde. Es nuevito, acaba de salir del horno. Pruébenlo, es una forma de comer rico, sano y nutritivo para toda la familia. Esto ha sido todo por hoy, las espero el próximo mes. Mi nombre es Laura Sandoval.